Y es aplausos para todos ustedes, maravilloso público del día de hoy. Pues, hablando de las relaciones de pareja, ¿no es cierto? Que es bien difícil que nos relacionemos en esta época como era antes. No me van a dejar mentir. Antes las relaciones se hacían face to face. Ahora es Facebook to Facebook. Es horrible, uno ya no se relaciona, no se mira, no se toca. Es impresionante. O sea, en las épocas de los abuelitos era diferente. Mi abuelita, ella tuvo 16 hijos, señores. 16 hijos. Y dijo que era por obra y gracia del Espíritu Santo. En forma de paloma, digo yo, porque no hay otra forma de pasar. O sea, 16 hijos no se hacen así a la noche a la mañana, ¿no? Pero mi abuelito, que fue todo un gentleman, contaba, un caballero, acá está cabal. Él contaba que la abuelita usaba unas batas de noche, unas batas así blancas, blanquísimas, virginales. La bata le cubría desde los piecitos, todito con brilleríos, con lentejueríos, todito bonito, así con unos, así, ¿no? Bonito, con unos así bordaditos, todo así con el nombre, el apellido del serramado, todo bonito por aquí, todo por acá, ¿no es cierto? Hasta aquí que tenía una tapita con cuatro botones. Y entonces la abuelita dice que se paraba con su batita y todo bonito, así, su bitito, todo hasta acá, pues no, como botón, 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 no, como ahora mochando todo, no, no, todo, 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 hasta acá. Así la una manito y la otra manito. Y cuando en eso venía el abuelito, hijito, Manuel, ¿dónde estás, hombre? Que es bien breve, hombre, que es también él. Perdido en el metro cuadrado, no es que vos apura, apura, ven breve, como siempre vos, si es el mismo de Sarandi, hasta que te diera mismo, pues, carajo. Muévete, hombre. Se enfría, hombre, Manuel, bien breve. Mueve, mueve, ligero. Y este cayó la dentadura, Manuel, muévete, hombre, no, sin dentadura no hay nada, no, no, molestas. Apura, ven, ligero, ya, pues, ya, pero Manuelito, ya, ponte ahí, ponte ahí, eso. Eso es, Manuelito, ya. Vamos a ver, Manuelito, el botón, Manuel. Eso. Ay, no es el botón, hijito, no es ahí. Más arribita. Más abajito. A la derecha, Manuel, no, no, un poquito más, mira, mira. Mira para arriba, para abajo, ahí está. Ay, 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 ahí está ahí, sí, 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 sí. Ese. Ese es mi cholo, carajo. Ese es mi mañungo. Ay, achachimaranga, achachimanuela. Pero lo cierto es que mi abuelita la pasó bomba. Qué suerte de mi abuelita, oigan, porque yo, no sé, ella tenía tiempo para absolutamente todo. Hacía los bordados, este, compartía con las compañeras, las vecinas, sembraba la pampa. Tenía tiempo para todo. Ahora uno, ¿no? No, en la vida moderna, uno no tiene tiempo para nada. ¿A qué hora, señora Cañaca? No hay tiempo. Uno se queda triste, ¿no? En cambio, en el tiempo de la abuelita, ella contaba, ¿no? Que tenían tiempo para, por ejemplo, salir al jardín, ¿no? Y tenían ahí un árbol hermosísimo de capulí, frondoso. Y con el abuelito, dice, que se sentaban debajo del árbol de capulí. ¡Estás machando! ¿Saben, no? Machando. Del verbo machi, no haces nada. Machar. Pues ahí. Machando. Machando. ¿Estás en el cachal? En Cuenca decimos así, cuando uno está así, así, al desocupe, después de comer, dice, vamos a machar en el solcito. Sí, con mis muestras, rechad. ¡Machar! O sea, ellos dicen que tenían tiempo para estar ahí, ¿no? Y mientras machaban, era capulí, tac, capulí, tac. Tenían tiempo para estar revolcando la guacha, todo eso. Y no se complicaba la vida. En cambio, la vida moderna está matando las relaciones de pareja, señores, porque no hay tiempo para vivir con ese tipo de relaciones. Díganme ustedes qué relación dura ahora, porque todo es desechable, ¿sí o no? Es rapidito, todo es un rapidito. Peguémonos un rapidito. O sea, yo odio el rapidito, odio, odio. Es horrible. O sea, cuando uno ya sí está aflojando el esfínter, el otro ya ha terminado y se ha ido. No, pues, o sea, es horrible. Tiene que tomarse el tiempo, besuquiarle por aquí, besuquiarle por acá, por allá, por acá, para cuya, todo. O sea, acomodarse. Ahora los hombres ni te preguntan si te gustó ni nada. O sea, creen que están destapando el caño del baño. No, no es así. No, el amor tiene que cultivarse de otra manera, tiene que ser más fecunda las relaciones. No es cierto, mandarse castas de amor. Qué lindas que eran las castas de amor que a uno le llegaban. Uno esperando un mes que llegue la casta. Dos meses no llega la casta. Tres meses cuando llega la casta ya, el otro ya se ha muerto, pero llega la casta. Ahora no, o sea, es diferente, es diferente. Ahora te llega el mensaje ese rato, o sea, no puedes ni respirar. O sea, estoy en el baño, uno sabe qué está haciendo el otro. Es demasiado, ¿no? Es demasiado explícito. En cambio, la vida anterior era bonita. Las señoras, los señores tenían vida propia, compartían de otra manera. Y me puse triste porque, la verdad, yo quisiera que mi hijo tenga una nueva, una sensación así diferente, ¿no? O sea, no que no nazca así en el mundo del rapidito. Bueno, eso es, señores. Espero que tengan una lindísima noche, esta y todas las noches. Y que tengan muchos orgasmos felices. Muchas gracias.